3, 2, 1, go Minutos antes que cierren el videoclub Minutos antes que cierren el videoclub El consejo no es un grupo apaga la luz El tipo que ayer ya ve una puerta secreta No importa las películas siniestras Seguiré con el videoclub Quiero una vez que rompe en la casa En la zona de todas las reyes y al derecho Minutos antes que un engendro mal hecho Minutos antes que cierren el videoclub De la zona de todas las reyes y al menos que cierren el videoclub Seguiré con el video de la zona de todas las reyes y al menos que cierren el videoclub ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!